¿Qué pasa con los parlamentarios de la Araucanía? Parlamentarias y parlamentarios de la región de la Araucanía hicieron un duro balance durante el año 2023 principalmente en materias de seguridad y también en lo que tiene que ver con materia económica. Esto en medio de votaciones del estado de excepción que se sigue extendiendo para la región de la Araucanía y para dos provincias de la región del Bio Bio, medida que para muchos ha ayudado a disminuir los hechos de violencia en la macro zona sur, aunque otros plantean que no es suficiente. Vamos a hablar de este tema con el diputado Miguel Mellado que representa precisamente al distrito número 23 en la región de la Araucanía. Como está diputado, muchas gracias por el contacto. Hola, gusto de saludarte. Mira, la verdad es que como tú bien expresabas, no estamos muy contentos con el tema de cómo se ha llevado el estado de excepción constitucional en la Araucanía. Y te coloco el siguiente caso. En la Araucanía han bajado 18,8% los atentados terroristas. 18,8%. En cambio, en Arauco han disminuido más de un 60%. Y la verdad, la diferencia no es porque estén los marinos allá y el ejército acá, sino que efectivamente, ¿cierto? Las orgánicas terroristas han mutado y han salido a la palestra otras orgánicas terroristas que han sido más sanguinarias que la CAM, más sanguinarias que la RML que está en Arauco, como la Huaychán Aukamapu, como la RMM que está alojada en Temuco y Cuy, como la LNM, ¿cierto? Que todas son excepciones de la CAM, pero con una orgánica más fuerte, digamos, y de mayor atentados terroristas. Ese es un tema que el gobierno no se ha anticipado en este tema y nosotros le hemos pedido a la Fuerza Armada, al jefe de la Defensa especialmente, que no trepide en enfrentarse con los terroristas. Y te digo más, hace unos días, y ustedes lo pasaron en sus noticieros, se enfrentaron con la Fuerza Armada en Coicoy. Coicoy es un territorio, digamos, donde hay plantaciones forestales, es un predio que es de la forestal Mininco, que está tomado por la CAM, donde fue caído en combate, según ellos llaman, el terrorista Marchant. Tú te acuerdas, hace un tiempo atrás, ellos lo tienen tomado, le cortaron paso a las Fuerzas Armadas, ellos llegaron y les dispararon. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿quién tiene el poder de fuego en la Araucanía en este momento? ¿Lo tienen las Fuerzas Armadas o lo tienen los terroristas de la CAM? Porque ese evento, que nosotros le dijimos al jefe de la Defensa, que no se debieran haber retirado hasta haber enfrentado a los terroristas, ¿cierto? Haberlos cercado y haberlos tomado, o definitivamente no pueden haberse ido de un rato para otro porque dejaron de disparar. Yo creo que aquí hay un tema de falta, una mayor sintonía, ¿cierto? De la gente, tanto del gobierno como los que están a cargo del estado de excepción, para que se sienta con mayor fuerza el estado de excepción. Fíjate tú que este es el gobierno que más veces ha renovado el estado de excepción, 37, 38 lo vamos a renovar, ¿cierto? Los primeros días. Yo creo que el gobierno va a terminar con estado de excepción durante todo su periodo, porque la verdad es que este es un tema que hay que tomarlo con mucha seriedad, así como lo está tomando el fiscal. El fiscal está haciendo una tremenda pega en la Araucanía, fiscal regional, donde ha descabezado a la CAM, a algunos de la CAM, falta la RMM con mucha fuerza, la RML, la Residencia Mapuche de la Fianche de Arauco, también ha tenido algunas personas que han sido detenidas, pero ¿sabes tú? Que esto está tomando fuerza de nuevo, digamos, y ahora vienen las cosechas y vienen las extorsiones. Este año nuevo quemaron vivo a un matrimonio en Lolenco. Las noticias salieron como si hubiera sido un incendio intencional. La familia a mí me dijo que habían encontrado sangre al inicio y con unos cortes, ¿cierto? De arma blanca a sus padres, y la verdad es que es así el día de ayer. Después ya que la primera vez era solamente incendio, ya lo están investigando por este crimen, digamos, de incendio intencional, y también con agresión a estos adultos mayores, en el mismo lugar donde anteriormente habían incendiado y habían atacado a un agricultor, Arga Jarpa, que estaba forrajeando los animales, le dispararon, lo arrastraron 800 metros hasta su casa, le dispararon a las señores y le quemaron la casa. A un kilómetro pasó esto, ¿cierto? En estos momentos. Entonces, uno dice, bueno, si le están entregando señales, ¿cierto? Al Ejecutivo, si le están entregando señales a las Fuerzas Armadas, ¿por qué no toman, ¿cierto? Antes la previsión que corresponde para rescatar vidas humanas antes que suceda lo peor? Yo creo que ahí falta... ¿Qué es lo que se tendría que hacer, diputado, disculpe? ¿Perdón? ¿Qué es lo que se tendría que hacer, diputado, disculpe? Porque ya tenemos esta situación del estado de excepción que, como usted dijo, ha disminuido en parte la cantidad de delitos, no es lo que se quisiera, pero ha disminuido. 18% en la Macra Zona Sur, un promedio de 34% si se suma Arauco con la Araucanía, pero Araucanía no ha disminuido tanto. 34,7% entre las dos. Y claro, podríamos decir que también estamos hablando de que en el Bío Bío estamos hablando de provincia, no de la región completa. Bueno, igual en la Araucanía, pero ¿por qué cree usted que se tiene que hacer más? Para que finalmente esto sí resulte. ¿Pero qué sabe por qué se tiene que hacer más? Porque cada vía humana de los que trabajan en el campo, en la región de la Araucanía, vale muchísimo, porque están produciendo, están invirtiendo, están tomando riesgo para poder producir para todos los chilenos el alimento de todos los chilenos. ¿Por eso qué es lo que no se está haciendo, entonces, diputado? No se está haciendo... No se tiene la inteligencia suficiente para anticiparse estos hechos. No está... La misma ciudadanía que vive en ciertos sectores le avisa a la autoridad, pero no se toman los resguardos que corresponden. No basta con colocar avanzadas en Chayén, no basta con colocar avanzadas en Curacautín para que estén ahí las Fuerzas Armadas. Si no es un alojamiento de las Fuerzas Armadas, lo que se trata es que la capacidad de reacción sea más rápida. Y además de eso, la inteligencia que se ocupe para poder testear y poder tomar, tener información anticipada de ciertos hechos que puedan producirse, bueno, también se adelanten. Este es un hecho importante. Fíjate tú que Coyipulli, una comunidad, una comuna que ha sido violentada constantemente, se habla de Mayeco Bajo, que es para decirle a la gente, cuando tú pasas por el video, todo el Mayeco está hablando de Mayeco Bajo, por abajo. Ahí hay un tema, digamos, claro, las empresas y los empleados públicos que salen a hacer sus rondas médicas o de INDAP ya no quieren salir porque les quitan los vehículos, se los queman, les disparan, pero si pasa siempre por ahí, ¿por qué no nos anticipamos? Y tenemos rondas ahí, tenemos drones. Hay, 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 y dijeron, el gobierno que viene a comprar un dron con capacidad de más de 12 horas en el aire. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, yo, yo... Diputado, ya que mencionó a Mayeco, la provincia de Mayeco, bueno, es la que concentra el mayor número de delitos. En el 2022 se dice que hubo 120 y en el 2023 hubo 106. O sea, tampoco tanta diferencia, podríamos decir, con un estado de excepción de por medio para que entre el 2022 y el 2023 hubiese una reducción solo de 14 delitos, de 14 ataques, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que yo te estaba tratando de expresar. A lo mejor no me expresaba bien. Eso es lo que te estaba tratando de expresar. Ahí ha bajado muy poco en comparación con Arauco, por ejemplo, donde ha bajado fuertemente. Entonces, hablan de que la macro zona sur... ¿Y qué se ha hecho en Arauco y qué es lo que no se ha hecho en Mayeco, diputado? A ver, no tengo toda la información de lo que se ha hecho en Arauco. Yo lo único que te puedo decir es que los marinos parece que actúan de forma más drástica, digamos, con esta gente. Hay una cooperación muy fuerte también de las forestales. Acuérdate con mi proyecto del robo de madera, que este gobierno no lo quería y la votó en contra, y que después Boric no lo quiso promulgar, lo tuvo que promulgar la Carolina Tobá cuando venía ingresando. Ha disminuido casi un 80% el tema de los robos de madera. Y Arauco era fuerte en ese tema. Y en eso cooperaban las empresas forestales con drones, ¿cierto? Haciendo el seguimiento. Y eso avisaban directamente a los marinos. A lo mejor en la Araucanía debiera haber una cooperación privada también con drones en las empresas forestales o ciertas asociaciones de agricultores poder cooperar. Pero es un tema que también el jefe de la defensa tiene que estar. Le hemos pedido al gobierno que el jefe de la defensa no se cambie cada tres meses, sino que esté permanentemente en la Araucanía, ya que el estado de excepción va a ser para largo. Entonces, que esté permanentemente porque él genera lazos con las organizaciones sociales, genera lazos con los agricultores, genera lazos de información y tiene toda la operatoria completa. Entonces, que no los cambien cada tres meses, que llegan nuevamente con todo el equipo y resulta que tienen que partir de cero. Pero eso no está bien, eso lo saben los terroristas y por eso se aprovechan de estos hechos. Así que en Mayeco es un caso sintomático. Sabemos que ahí, por ejemplo, en Temuco y Cuy, donde está la RMM adentro, es un antro completo, un triángulo de las Bermudas. Se pierden animales, se pierden vehículos ahí, ingresa droga, sale de ahí droga. Acuérdate con el rey del robo de madera, ¿cierto? Que está ahí, entra, entraba a los caminos de robo de madera, le colocaba las guías de despacho de él y salía hacia afuera con el tema blanqueado. Bueno, ahora está con prisión preventiva, Carbone. Y la verdad es que también hay otro que está, Huanchullán, que está prófugo, que está ahí por tema de droga, que debe estar adentro, pero no lo van a buscar. Entonces, ¿a qué te quiero decir? Falta voluntad y fuerza para atacar, donde sabemos que están estos terroristas. Sabemos dónde está entre Victoria y Curacautín, donde está el centro neurálgico donde siempre hacen atentado. Sabemos también dónde están los otros. Si lo sabemos nosotros, ¿cómo no lo van a saber el jefe de la defensa? ¿Cómo no lo van a saber las fuerzas armadas? Para poder anticiparse y taponear, por decir un término que la gente entienda, las salidas de estos terroristas a sus fechorías. Yo espero que el 2024 se incremente este tema. Y cuando van a un lugar las fuerzas armadas, si son enfrentados por los terroristas, efectivamente ahí hay dos caminos. O se da de baja a los terroristas o se les atrapa. Pero no se puede salir arrancando las fuerzas armadas de esos lugares porque le están disparando. Ahí hay un tema que ya dos veces ha sucedido en la Araucanía y no me parece. Diputado Mejado, dos cosas. Uno, usted decía que ya estábamos en la vez número 37, 38, que se aprueba el estado de excepción para la zona sur. ¿Usted cree primero que debemos seguir en esta misma condición? ¿O que se debería de alguna manera incrementar? ¿Se deberían incrementar las medidas de seguridad para que esto no siga ocurriendo? Y segundo, ¿qué le parece que podría entregársele la libertad condicional a Celestino Córdoba, que es indicado como el autor de La muerte del matrimonio, Luz Inguier Macay? A ver, primero... O uno de los autores. Primero, yo te quiero responder de que el senador Insulza, que nadie puede decir que es un señor de derecha, planteó el estado de sitio en la macro zona sur hace unos días. Yo lo aplaudo. Lo aplaudí a él diciendo que es una persona de izquierda, pero con una sensatez preclara, diciendo que tendríamos que subir un peldaño más para que efectivamente se pudiera tener con más fuerza, atacar este flagelo del terrorismo en la macro zona sur. Yo creo que falta un peldaño más. El gobierno no tiene los pantalones hasta el momento para hacer eso. No tiene. Lo ha evitado, digamos. Pero entonces, lo estado de excepción que hay ahora, que sea efectivo. Que sea efectivo. Al igual como está haciendo en Arauco, que sea en la Araucanía. Ya basta este tema. Y en segundo lugar, encuentro impresentable, impresentable, que la Corte de Apelaciones, con suplentes, no estaban los titulares, con suplentes, haya dictado esto a Celestino Córdoba, que es el asesino del matrimonio de Luzín Quimacá. No ha pedido perdón a las víctimas. No ha mostrado arrepentimiento. Absolutamente nada. ¿Cierto? Y la verdad es que hasta la presidenta del Instituto Nacional de Derecho Humano sale sacándose fotos con Celestino Córdoba como envalentonándolo. Entonces, esto es la cueca en pelota aquí. Aquí la justicia, Derecho Humano y todo, validan a un asesino. O sea, el daño que le hicieron a la familia Luzín Quimacá. El daño que le hicieron a todos los agricultores de la zona es un tema irreparable. Pero este asesino tiene que estar preso y tiene que cumplir su pena preso hasta que termine la pena, sin beneficio de este tipo. Porque eso es un mal precedente. Mal precedente. Dicen, oye, mata nomás, quema, da lo mismo. En total, después te haces preso político. Esto no es Araucanía viva, perdona, democracia viva, como este Andrade, que está diciendo que es preso político. Esto es real. Quemaron a unos matrimonios. Y si no hubiera sido porque Werner Luzín disparó su arma para defensa en una casa en llamas y dio a Celestino Córdoba, no lo hubieran pillado, ¿cierto? Que él era el asesino. Y la verdad es que me ofende, no solo a mí, a los que vivimos en la región de la Araucanía, este tipo de actos de una corte de apelaciones que espero, porque el gobierno ya lo dijo, que iban a apelar a la Suprema para revertir este fallo. Se dice que cumpliría con todos los requisitos legales necesarios para que pueda tener este... para cumplir el resto de la condena en libertad. Ese era el argumento cuando ya había una resolución de la Comisión de Libertad Condicional que le denegó el beneficio. A eso iba. O sea, no le hicieron caso a la Comisión y se dejaron llevar por el plazo, ¿cierto? Claro, pero por el plazo, pero este tipo de crimen horrible, ¿cierto? Tiene que tener una sanción, digamos, que sea ejemplificadora para el resto de los que quieran hacer lo mismo. Y aquí la justicia no puede, no puede pasar, ¿cierto? Por sobre lo que la ciudadanía requiere, digamos, de que efectivamente se cumpla esta pena de este tema, de este asesinato que es un asesinato dantesco que sucedió en la Araucanía, en Vircún específicamente, en el sector, y dejando libre que cumpliera su pena si este tipo lo único que quiere, digamos, es estar en los medios y colocar una verdad que no es la verdad, es su verdad, que es prácticamente que es inocente, te aseguro, que saliendo él va a decir que es inocente y no va a reconocer la culpa, siendo que, y vuelvo a repetir lo siguiente, se encontró a un par de kilómetros de la casa de la familia Lussinger con una bala de propiedad de Werner Lussinger donde se estaba, entonces, ¿qué más prueba de que él estaba en ese incendio donde le estaban disparando y no lo dejaron salir? Porque acuérdate tú que la señora Lussinger llamó a Carabineros y está registrado el audio donde lo estaban disparando, le estaban quemando la casa y eso es un testimonio tremendo, o sea, si la justicia no entiende de que tiene que apaciguar pero también tiene que hacer un tema ejemplificador con aquellos que hacen los crímenes más horribles y este caso Celestino Córdoba que es un asesino tiene que secarse en la cárcel y cumplir el plazo que corresponde en la cárcel su pena. Muy bien, pues diputado Millado le agradecemos enormemente por el contacto estaremos atentos a lo que sigue ocurriendo en la región de la Eurodeucanía ojalá buenas noticias. Yo espero que efectivamente el 2024 nos traiga buenas noticias porque ante esto que ha sucedido es difícil que la gente vaya a invertir allá pero así hay que respaldar a los que sí están invirtiendo que son los agricultores que son los que se levantan muy temprano y hacen el pan de cada día de todos los chilenos a ellos hay que protegerlos y hay que esperar que nuevas inversiones lleguen pero así es muy difícil. Te agradezco mucho la entrevista. Que esté muy bien que tenga buenas jornadas chau chau. Chau chau. Conversamos con el diputado Miguel Mellado que representa precisamente a las regiones de la Araucanía regiones que sigue en estado de excepción y que ha tenido una disminución en los delitos violentos pero que sigue entonces necesitando el gobierno del congreso para mantener esta medida en la macro sanación.